En todo aspecto se la va a defender el ingeniero Pérez y Fernández y su manifiesto público donde él la va a coronar y ella es la reina del carnaval cruceño 2016. Vamos a darnos 30 días y vamos a hacer una ley, pero una ley justa, una ley donde el carnaval cruceño dependerá del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Tierra. Si hemos tenido la capacidad de hacer una G77, un evento con un millón de personas, con nuestra logística de la avenida de su santidad, un evento internacional, ¿cómo cree que no vamos a hacer un excelente carnaval? Gracias a Dios, ahorita tengo el apoyo, cuento con el apoyo de la doctora Angélica Sosa, del ingeniero Percy, de todo el pueblo cruceño de ustedes, mis amigos de la prensa y mi familia, como siempre he dicho, no somos personas conflictivas ni buscapleito, entonces todos se lo dejamos en manos de Dios y acciones legales nunca se nos ha pasado ni por la cabeza. Muy, muy agradecida como madre y en nombre de toda mi familia le agradezco también al ingeniero Percy Fernández y aquí a la arquitecta Sosa también le estoy muy agradecida porque vamos a luchar por los derechos de la mujer.